Muy buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo más para el canal y en esta ocasión estamos en un vídeo de Rocket League Si, si me habéis escuchado gallear y soltaré muchos más gallos Es que estoy enferma, ¿vale? Madre mía, no sé ni meter goles ya, lo tenía a huevo Estoy enferma, ¿vale? Llevo unos días con un resfriado y una gripe increíble Y entre eso, madre mía, empezamos bien Entre eso y que me han sacado la última mola del juicio que quedaba, pues estoy hecha una mierda, ¿vale? Ayer no hubo vídeo porque es que era imposible, hoy estoy un poco, un poco mejor Que la voz la tengo peor, la voz realmente la tengo peor, pero por lo menos no tengo tantos mocos, ¿no? Estoy bastante resfriadilla y tal, pero aún así me apetecía entrar a Rocket League, jugar un rato y grabarme una partidita Porque el vídeo que subí, pues me pedisteis, no mucha gente, pero bueno, me pedisteis que lo siguiera subiendo Y como dije, GTA, tengo cada vez más claro que va a ser contenido secundario Estos días vais a ver, esta semana sobre todo, vais a ver GTA prácticamente todos los días Porque hemos hecho el campeonato ese de mods, como sabéis Pero lo más normal es que vuelva a la normalidad, nunca mejor dicho, ¿vale? Trabajo en equipo Y como diga, vaya a subir otros juegos que no sean GTA, ¿vale? O sea, subiré Dragon Ball Subiré Rocket No sé, todos los juegos que vayan saliendo porque ya van a salir ya De hecho, no sé si comprarme el FIFA o no Si me lo compro, no sé si subiré mucho, os lo dudo Pero bueno, simplemente por entretenerme y tal y jugar y cambiar un poco los hábitos Porque sobre todo últimamente llevo muchos días viciada a Destiny Que por cierto, llevo días pensando Madre mía, que buena soy Llevo días pensando en hacer un directo Pero es que nunca saco tiempo O siempre pasa algo, ¿no? Entonces, todavía no he hecho nada Madre mía, gracias compañero Y lo dicho, tengo la voz fatal Ya digo, me salen un montón de gallos Porque es que estoy sin voz prácticamente O sea, madre mía Vale, he congelado la pelota bien ¿Vamos? No, no puede ser, no puede ser Date la vuelta Date la vuelta Estoy haciendo un partido nefasto, eh Entre que... Mira, ayer no podía ni respirar Casi ni me podía levantar de la cama Hoy, bueno Bueno, se me nota que estoy un poco... Pues eso Madre mía Y aún así meto un gol de pura chorra Pensaba que lo iba a fallar Pero bien, bien Vale, vale, vale La Tuca va calentando motores Y hemos dado la vuelta al partido Que madre mía Casi lo fallo O sea, tremendo Vale Venga, va Queda todavía partido, eh Pero vamos a ganar Seguro, seguro Estoy convencida de ello Vale Vale, 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 vale Vale, vale Vamos por aquí No sé qué le he hecho a ese hombre Ah, vale Me tiene transportado Ah, lo han congelado Me lo han devuelto, tío Me lo han devuelto Y chicos Simplemente deciros que Bueno, que Que cada uno verá Los likes que deja Y todo eso Pero Quiero que valoréis el esfuerzo ¿Vale? O sea, estoy Estoy bastante jodidilla Y aún así estoy aquí ¿Sabéis? O sea, aún así me apetece Y no sé Es como que tengo una cuenta Con vosotros Mis suscriptores De traeros vídeo Los máximos vídeos posibles Y no dejaros mucho tiempo sin vídeo Ayer es que me fue imposible Pero hoy ya no sé O sea No es por subir vídeo Subir vídeo Es como Que te sientes Que Que debes algo A la gente que te ve Entonces Yo ya cada uno Lo de los likes Lo dejo a su elección Pero vamos Yo creo que es Es de valorar ¿No? O sea No os lo voy a obligar Como digo Nunca os obligo a dar likes Pero bueno Vosotros sabréis Y vuestro criterio Es mejor que ninguno A ver Vamos a seguir Por cierto Vale Este pavo No sé que es esto Vale, vale Es un Si me lo meto Si lo uso para meterme En mi portería Pues como que no ¿Eh? Madre mía ¿Qué ha pasado? Me han hecho algo ¿No? No sé que ha pasado Realmente ahora No estoy dando ni una O sea No estoy atinando Me pasa mucho Cuando Cuando me pongo a comentar Otras cosas Se me va la pinza Tío Gracias Por quitármelo Gracias Gracias Me han pegado una patada Pero aún así El de mi equipo Me la ha quitado No, no atino O sea Es que me descentro Cuando me pongo a comentar Otras cosas Vale Gracias compañero Muy bien No sé por qué Se lo he hecho ahí Vamos ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! Pero ven pa' aquí ¿Dónde va? Me pregunto ¿Dónde va ese tío? No sé O sea A dejarles el gol en bandeja Que yo soy mala Pero madre mía Vale, 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 vale Lo hemos frenado En el momento justo Hijo ¡No! No, 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 no Vamos Fuera Fuera eso Fuera eso Compañeros Bueno, ahora sí Sin hacer nada He metido un gol ¿Sabes? No, tío Eso no quería Es que no me sé Los putos Desde que grabé Solo he jugado Este partido O sea No he jugado más Prácticamente No, no Ni prácticamente Grabé el otro partido Ese que jugué Para el canal Y no he vuelto a jugar A este modo ¿Vale? Sí que me he echado Un partido Al modo de baloncesto Que no había jugado Que si queréis Que lo traiga Pues me lo podéis dejar Por los comentarios Pero me parece más divertido Este, sinceramente Vale Si le damos alguna vez Al balón A la pelota Pues sería feliz La van a cagar La van a cagar La van a cagar Pumba Le hemos tirado dos a la vez Doble patada Doble patada voladora Ay, Dios No ha rematado en condiciones Pero bueno Por lo menos Se la hemos liado un poquillo Vale Me voy para atrás Tengo el huracán ¿Verdad? Vale, 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 vale No, tío ¿De qué me vale el huracán? Oh, oh No No, tío No 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 me jodas La había congelado Bueno, no pasa nada Que vamos ganando bien, eh Vamos ganando De sobra No, ¿qué coño? Sí Sí, sí Vamos ganando Vamos ganando O sea, ya no sé Ni en qué equipo estoy Chicos Fijaos Entre los gallos La voz que tengo Y todo Parezco la camionera De mi barrio Vale, venga Vámonos para allá Vamos Vamos No Compañero No tengo turbos Me cago en la vida ¿Qué ha pasado? No sé a quién le he metido la patada Vale, cuando no hay turbos Gracias, compañero No, si todavía nos ganarán Oh, oh, oh Oh, Dios mío No Sal de ahí Sal de ahí, balón Sal de ahí, sal de ahí Nadie lo despeja Vale, tengo los pinchos Yo también Pero estos van a meter gol No, pero Pero, tío Si he pasado por el balón ¿Cómo no me lo han dado los pinchos? No lo entiendo, tío No lo entiendo ¡Ah! ¡Pinchos! Pues nada No he podido meter yo con los pinchos Pero bueno No sé cómo no se ha quedado el balón Pinchado en la primera No sé O sea, mira Mira el padón de Guido Madre mía Bueno, vamos a acabar con un 5-2 Jugando como Bueno, poco a poco Ya sabéis que la práctica Es el maestro Como digo siempre Y según vaya jugando más Pues iré aprendiendo Y iré mejorando Todo sea cierto ¿No? Todo sea dicho Así que Vale Vamos a llegar al final del partido Y hemos ganado Perfecto, chicos Como digo Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejar un like Que ya sabéis que se agradece muchísimo Para el que no esté suscrito Pues que se suscriba si quiere Y ya hay fallos de conexión Han tirado del cable, parece Y nada, chicos Espero que os haya gustado como digo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!